Hola, yo soy Carmen, yo soy Nino, y yo estamos aquí con Laura y Patrón. Hola, hola, y este es el libro, y este es el dibujo, y os vamos a enseñar la página tomando el libro. Esta es porque cuando está ensayando una canción, esta es porque cuando está ensayando una canción clara. Y esta es porque está clara con su animal. Este libro trata de una niña llamada Clara que vive en una granja con muchos animales. El domingo era el cumpleaños de Clara. ¡Ahora, el cumpleaños de Clara! Y los animales no sabían que de la vida estuvieran pensando, pensando, hasta que se les ocurriera una idea. Hacen un concierto, porque ya que a Clara te gustaba un montón la música. Y a Clara te gustaba un montón. La escritora es Carmen, básica es típica, aquí está la figura. Esa es la mujer que sabe dónde nació y etc. Y al final no ha gustado mucho porque salen topas de letras, preguntas y más preguntas. Y verdaderos pasos. Y las preguntas del final del libro son para ver si te han enterado del libro. Adiós. Adiós. Gracias.